Buenos días, bienvenido a mi canal. Si es la primera vez que llegas a mi canal de YouTube, te recomiendo que pinchando la bolita rosa de Rocío Luque te lleve directamente a mi perfil. En mi perfil, arriba en cabecera, pinchando la palabra vídeos, se desplegarán los más de 70 vídeos tutoriales que tengo para tejer todo ropa de bebé, hasta el año, los dos años. También dispongo de un canal de Instagram, arroba Rocío Luque Contreras, y en él podrás ver todas mis labores tejidas por mí y por suscriptoras y tejidoras en sus bebés para que las veas al detalle. Si es la primera vez que pasas por aquí, puedes comprar todos mis patrones en rocioluque.com o hacerte miembro de mi canal con una cuota anual en rocioluque.com. En los emails os lo explico todo al detalle para que no haya equívoco. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer la manga montada para la ranita Gonzalo. Es un tutorial que me habéis pedido muchísimo y he añadido esta manga tan bonita. Vamos a hacer el tutorial, y para las que no lo habéis hecho nunca, os sea más fácil de hacer. Venga, empezamos. Un besito. Vamos a grabar la manga pegada. La manga pegada para la ranita Gonzalo, ¿de acuerdo? Porque esta versión de manga pegada es para esta ranita. En diferentes tutoriales os la iré metiendo más, pero hay varias variantes de la manga pegada, ¿de acuerdo? Para la ranita Gonzalo, que os la he patronado, vamos a hacerla para que veáis cómo se hace, aunque os lo dejo explicado en el tutorial, en el patrón. Os quiero hacer un tutorial cortito para las que se atasquen un poco, ¿de acuerdo? Entonces, en la manga pegada de la ranita Gonzalo, como veis, ya tengo todo tejido y hecho, y estoy en el momento de la manga pegada, que es exactamente esto. ¿Vale? Es una manguita que queda muy lucida y súper arreglada. A partir de aquí, ya vosotras sé que vais a inventar y vais a hacer muchas cosas con ella, pero la base de la manga pegada es lo que os quiero explicar. Vamos a picar los puntos que os dejo en el patrón, y empezamos a tejer a derecho. Ya tenemos nuestros 30 puntos picados y vamos a empezar a tejer a derecho, ¿de acuerdo? Habéis picado los 30 puntos, es súper importante que estos 30 puntos los tenéis que calcular antes desde la unión de hombro, vaya uña, desde la unión de hombro, pues 15 hacia abajo de trasero y 15 hacia abajo de delantero. Muy importante para que no quede la manga descuadrada, ¿de acuerdo? Desde la unión de hombro tiene que estar calculados los mismos puntos hacia los dos lados, hacia abajo. Entonces, empezamos tejiendo al derecho 20 puntos. Primera vuelta es picar, segunda vuelta tejemos a derecho. Como sabéis, lo cojo por detrás porque lo he enhebrado mal, ¿vale? Como sabéis, el primero lo paso sin tejer en todas las vueltas. Sigo tejiendo al derecho y vamos a tejer 20 puntos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A partir de estos 10, los 10 restantes son la base de la manga, ¿vale? La base del hombro, de aquí a aquí, ¿vale? Y luego vamos a ir haciendo vueltas cortas, cogiendo los puntos de los extremos que hemos picado, pero empezamos con 10 puntos, 5 a cada lado de unión, para que lo entendáis. He tejido 10 puntos y ahora me dice que tejo otros 10. Estos 10 son esta base que os acabo de enseñar. 2, 3, 4 y 5, ¿veis? Llegan hasta la unión de hombro y ahora hay otros 5. Y estos 10 totales son la base de hombro, de manga. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 y 20. ¿Qué segunda vuelta? Ahora le damos la vuelta a la aguja y ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a tejer sobre estos 10 puntos. Pasamos el primero sin tejer, siempre pasamos el primero sin tejer y tejemos sobre estos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué hacemos ahora y en todas las demás vueltas? Vamos a deslizar un punto de la aguja izquierda a la derecha, ¿vale? Lo deslizamos. No hay más. Deslizamos el punto. Le damos la vuelta a la aguja. Este hilo ahora está por delante. Lo vamos a bajar porque vamos a tejer todo a derecho, la manga va entera a derecho, ¿vale? Bajamos la hebra y el punto que hemos deslizado antes lo pasamos sin tejer, como hacemos siempre, el primer punto se pasa sin tejer, a la aguja derecha y tejemos el segundo punto. Al hacer esto, este punto que antes hemos deslizado y que ahora lo acabamos de pasar sin tejer, se queda atado con la hebra y recogido sobre los demás puntos. Ahora ya no tenemos 10, ahora tenemos 11. Hemos añadido este punto. 1, el que hemos pasado sin tejer, el deslizado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y mirad, 11, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora en final de vuelta? En todas las vueltas, como he dicho, deslizamos un punto de la aguja izquierda a la derecha. Deslizamos el punto. No se nos puede olvidar de deslizar el punto, no dar la vuelta a la aguja sin haberlo deslizado. Le damos la vuelta a la aguja, ¿vale? Bajamos la hebra para tejer al derecho, el punto que acabamos de deslizar lo pasamos sin tejer y tejemos el siguiente punto al derecho. Y ya ese punto deslizado se une a los demás atado con la hebra. Y ya no tenemos 11 puntos, ahora tenemos 12, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente vamos tejiendo todos los puntos que hay a los extremos de uno en uno en todas las vueltas deslizándolo, ¿de acuerdo? Hasta que lleguemos al último punto, que ya no tengamos puntos, y cerramos en derecho de labor. ¿Cómo sabemos cuál es mi último punto? Porque el último, es obvio porque se ve muy separado del resto, y también porque, mirad, aquí tiene, el punto está debajo y encima está la hebra que lo ha atado, ¿de acuerdo? ¿Veis la hebra que lo ha atado antes? Pues vais a reconocer el punto, cuál es el último que tenéis que tejer a derecho, porque está atado. Mirad, está atadito ahí, hay una hebra más larga atada. Ahora, deslizamos, damos la vuelta a la aguja, bajamos hebra, primer punto sin tejer, y seguimos tejiendo. ¿Vale? Pues listo, no hay nada más que explicar. Así, hasta comernos todos los puntos de los extremos, deslizándolo, y atándolo, pasándolo sin tejer, como primer punto sin tejer, y atándolo. Pues listo, chicas, aquí me quedo terminando la segunda manga, cerrando mi lateral y empiezo a hacer fotos, ¿veis? Llego al final y sé que es el último porque tiene, está atado, tiene una hebra que lo cruza, que se ve en derecho de labor y en revés. Lo tejo del derecho y vuelvo a deslizar otro punto. Pues nada, aquí me quedo. Un besito y quiero que sea muy cortito el vídeo para que lo tengáis. ¡Chao!